Música Música Ay amor Tu me sabes bien guiar Tu me sabes bien cuidar Todo va a ser muy bien tú Ser mi buena y su virtud Como me voy a matar Todo lo que haces por mi 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 Solamente con mi vida Tu quieres mi vida Pues que yo te adoro Música